Ahora dice la persona que, ¿cuáles son los mejores soltadores para ti Mike? Ahorita en el... ¿En la actualidad? En la actualidad. Pues uno de los mejores para mí pues siempre va a ser mi compadre Beto Prandini. Sí. ¿Por qué? Porque no les voy a decir porque pues todos no podemos ser monedita de oro, si estás de acuerdo que no nos podemos caer bien a todos, ¿verdad? Claro. A algunas gente les cae mejor un otro soltador porque lo han ocupado como soltador, hay otras personas que les gusta otro soltador, depende de la manera en que te acomodes con ellos, ¿no? Pero para mí Beto es uno de los mejores y siempre va a ser de los mejores. ¿Por qué? Porque él siempre está constante, siempre ha sido muy bueno en las rayas. Sí. Muy centrado, ¿verdad? Él es buena persona, él para mí fue el que hizo a Lupillo, no sé si Lupillo nos esté viendo, un saludo a Lupillo también, pero... ¿Y lo mencionó Lupillo? Yo no he visto las entrevistas, pero yo sé que Beto hizo a Lupillo y Lupillo, ahora cuando andaba de soltador, después del accidente que sufrió desgraciadamente, estaba entre Beto y Lupillo, de los dos mejores soltadores para mí. Sí, cierto. Yo de acuerdo a lo que veo y de las soltadas que me han tocado y todo, eran de los dos mejores. Otro soltador que también se me hace muy bueno es Richard, Richard Gutiérrez, Ricardo Gutiérrez. Ya no suelta, pero para mí fue uno de los mejores. Ahorita en la actualidad hay muchos buenos soltadores, el médico está subiendo, Roberto, Comino, hay muy buenos soltadores. Para mí de los más experimentados y sobre todo con muchos, muchos años de trayectoria, pues para mí es Beto, porque Beto lo conozco hace unos 15 años casi, Víctor, y lo conocí cuando era Beto, estaba difícil ganar una pelea, la verdad. Yo lo vi en las rayas y es buenísimo, la verdad. ¿Cómo está ese bombón? Bombón también es muy bueno, bombón también le doy gracias. Un saludo. Un saludo para él también, porque él me anduvo también soltando a mí. Un saludo a Bombón, a su esposa y a su joven también. Él también, a la parra, a varios soltadores que me anduvieron soltando, ellos también contribuyeron a que yo también anduviera entre los mejores, porque en varios intercontinentales, si no me soltaba a mi compadre Beto, me soltaba a Bombón, o me soltaba a La Parda, o me soltaba a Lupillo. Entonces yo traía los mejores soltadores. También la parra, mi respeto es para La Parda. Sí, son muy buenos soltadores en todos ellos. Lo que trae La Parda y Bombón también ricos, porque no juegan los cabrones. No juegan ni un 5, y también ricos, lo único de la chingada. Sí, entonces ellos son para mí, les digo, de los mejores. Pero ahorita, pues creo que mi compadre, todavía se sigue en el nivel que siempre ha estado. Es muy bueno. Y les digo, los menciono a todos ellos, porque ellos tienen muchísima experiencia, tienen añales soltando.